Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay, ya sabéis, nuevo capítulo de la serie que estamos jugando actualmente en el canal, que es Resident Evil 0 HD Remaster. Bueno, aquí estamos con Billy y con Rebeca, echamos un vistazo al inventario, ahí veis cómo vamos, ¿vale? Y habíamos conseguido rescatar a Rebeca, en el capítulo anterior nos enteramos también de detalles muy importantes sobre el pasado de Billy. Venga, salgamos, aquí ya no tenemos nada más que hacer, hay que volver sobre nuestros pasos. Vale, cuidado que están aquí los monos pesadísimos, pesadísimos, ¿eh? Muy bien. Venga, ir saltando. Es que estos se comen la munición, ¿eh? Estos bicharracos. Venga, ahí he pillado con un disparo a dos de ellos. Ese ha caído. Estoy probando, a ver, un segundito, tengo la prueba de Rebeca sin pistola, eso es. No oigo nada más, creo que ya han caído todos. A ver, sí. Vale, vamos a coger la munición de pistola, muy bien, y hay que repartir, hay que repartir porque no, se la voy a dar todo a Rebeca, eso es. Bien. Bueno, 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 no hay ningún enemigo más. Bueno, pues aquí vamos a ver las caras con un puzzle muy puñetero. Debo reconocer que para mí es el puzzle más complicado de todas las agarras Resident Evil, el más complicado, y el único que tuve que tirar de guía para poder pasarlo, ¿vale? Claro, desde entonces pues ya se me ha quedado grabado la solución, pero reconozco que este puzzle no fui capaz, tuve que mirar guías, mira que miré que no, me he pasado jugos sin mirar guías ni nada, pero ese puzzle me atascó. Pero bueno, vamos primero a esta puerta, ahora a la vuelta, venimos, echamos un vistazo a ese puzzle, que cosillas por ver, no sé qué es. A ver, vale, por aquí si no recuerdo mal, creo que había arañas. Bueno, vamos a ir con la escopeta por si acaso. Venga, quizás sería un momento dejar a Rebeca ahí por si acaso. Sí, efectivamente, había arañas. A ver, vamos a ver esta puerta que encontramos. Vale, a ver si puedo pasar sin cogerlo. No, a estos dos les voy a tener que dar cera, enhorabuena. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar a Rebeca. Venga, ahí hay ella con mucho cuidado, que está ligeramente herida. Es que no sé dónde está la araña. Vale, ahí no pasa nada. Entra. Hay que acabar con esos dos bicharracos, lo que pasa es que están de espaldas. Venga. Vamos a ponerle la pistola a lo mejor desde lejos. Puedo abatir los satiros con la pistola. A ver, no me fija blanco. Vale, genial. Creo que he hecho una tontería. Pero vamos, lo soluciono rápido. Bueno, no le ha pasado nada a Rebeca. No, está bien. Atención. Bueno, como estaba. Vale. Había que coger esta llave. La llave de la taquilla. Recuerdo esta llave, la llave de la taquilla, porque nos desbloqueaba una mejora importante para la pistola. No es un objeto que sea imprescindible coger para lanzar en el jugo, pero nos va a facilitar, recuerdo, una mejora importante para la pistola. Vamos. Pero muévete, Rebeca. Hija, que estás a tontar. Mejor que vaya con Rebeca, porque es que es algo más lela que Billy. Vale. Hemos salido. A ver, que hay por aquí. Vale. Ven por aquí, Rebeca. Por aquí. Cuánta munición de escopeta tengo. Cuidado, que se me puede complicar. A ver si por aquí hay algo de munición. Mira, pistola. Munición de pistola más por aquí. A ver, mira, es lo que quería. Munición de escopeta. Genial. Uh, Rebeca está chunga, ¿eh? Rebeca está a usar la taquilla. La llave de la taquilla, perdón. Eso es. Un maletín bien chulo, ¿eh? Caja de metal. Bueno, caja de metal, los maletín. Espera un segundito, chicos, que voy a cerrar la puerta y si no se va el ruido de fondo por ahí. Vale, apañado. Ya está la ventana. He dicho la puerta, la ventana, la ventana. Vale, a ver. Cominamos, ¿vale? Y esto vamos a asignarlo. Ahora cojo la munición. No. A ver. Tiene un código, ¿no? Vale. Tiene un código que no sé cuál es. Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Eso es. Ay, para Rebeca. Y la hierba verde se la voy a dar también. Vale. Ahora con Billy ya puedo coger perfectamente la munición de la escopeta. Sí, esto es una especie de armería, ¿eh? Que hay un montón de arma, pero están todas estropeadas, ya lo digo. A ver. Ahí brilla algo. ¿Qué es? Munición de la Magnum. Anda. Ya sabéis que la Magnum, en la saga Resident Evil, es el pistolón para los jefes. Vale, por aquí no hay nada. Las armas están desmontadas, hay piezas y pólvora por todos lados. A ver. ¿Qué es esto? Panel de mandos, pulsar el botón. No. Esto tenemos que hacerlo con los dos personajes. Vale, por ahí no hay nada. No hay nada más, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa. Ok, ¿no? Rebeca, quédate al lado del palo de mandos. Cambiamos a Billy. Vale. Y esto lo intercambiamos. Bacha. Bueno, pues, desechamos. Desechamos. Luego la cogemos, la munición de la pistola. Y la munición de la pistola también. O sea, vamos a cambiar a Rebeca. Todo. Vale. Venga. Nosotros solo vamos a necesitar la escopeta. Vamos a dejar a Rebeca ahí. Vale. Venga, cambiamos a Rebeca. Hay que tocar los tres interruptores. Venga, empezamos por este mismo. Cambia. La nada, el de ácido que nos puede venir muy bien. A ver, por aquí no puedo avanzar, ¿no? Vale. Y por aquí tampoco. Tampoco. Vale. Muy sencillo. Vamos a ponernos. Cambiamos a Rebeca. Toca el del centro. A ver qué pasa. Vale. Cambiamos a Billy. Vale. Venga, pues que toque el que quede allá, Rebeca. Que es el de la derecha. A ver. Algo no hemos hecho bien, eh. Vale. 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 Vale muy bien bueno y que pasa a ti no te doy o que? hay otro mas que no le tengo lo que le hicieron vale, pero donde apuntas? levanta joder me queda un disparo nada mas, he gasto un montón de munición de escopeta lo que había puñeteros hunters vale y eso que brilla ahí es llave de las instalaciones tiene muy buena pinta examina tiene un dibujo del agua, vale pues es la llave del agua muy bien aquí no hay nada no? vale bueno tengo un maletín con un código cual era el código a ver no voy a dejar nada aquí esto me lo llevo por aquí no hay nada mal no? vale y dentro del armario no hay nada no? vale vamos a revisar por si se me ha pasado algo archivos notas de la unidad era? no imagen de microfil lista de internos pues no he conseguido el código bueno todavía nos quedan cosas por mirar ok vamos Rebeca vale a ver segundo el mapa vale tenemos que salir y subir el maletín le llevamos verdad? vamos a ir a curarnos y vamos a quitar a Pili eso y a Rebeca para que corran un poquito más Rebeca es que ya tengo un bultis me hace que se use eso es eso es Pili puede aguantar no cambia eso es atento a la arañanita arañita bien hemos entrado hay que mirar aquí porque aparte que para salir va a ser mejor posible que me haya dejado algo estaba preparando los bicharracos hay alguna nota o algo interesante vale no 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 bueno segun salgo a la izquierda y escaleras para arriba ya sea tiros con las arañas aquí es una estupidez venga corre Rebeca vamos para arriba bueno vale vale esto yo creo que lo tenemos a ver espera un momentito había una nota ahora que lo recuerdo de archivos era un poema no había una nota lista de internos lista de internos mmm sobre el generador creo que era aquí no esa era esa bueno me falta el código no recuerdo ahora mismo cuál era vale ni con astucia se puede escapar de la superioridad de mi ser bueno voy a explicaros un poquito lo que hay que hacer aquí es un puzzle un pelín bastante diría yo peculiar bueno con Billy veis que están las estatuas de varios animales vale y ahí al lado una especie de bueno no sé si una especie de como de hoguerilla así para encender vale entonces aquí en la puerta nos dice seis almas prisioneras en las cadenas de la muerte reavivo las llamas de la vida con los espíritus de los débiles vale eso te da a entender vale que de bueno de los animales de de aquí que hay en en estatuas tienes que ir tienes que ir encendiendo las antochas pero claro es que a ver la descripción que te dan para cada una de las estatuas por ejemplo esta dice ni con astucia se puede escapar de la superioridad de mi ser es decir hay que establecer una relación un orden vale vale de qué animal es más fuerte que el otro y así pero ya aún así estuve intentándolo y no fui capaz vale bueno voy a deciros el orden concreto que yo eso ya me lo sé de memoria vamos a empezar por el ciervo vale me dijo triunfante sobre la tierra cuan poderosas son mis cuernos vale es que con la descripción que dicen tampoco puedes tú relacionar cuál es el orden es que es no sé es algo bastante curioso venga vamos a por la siguiente la siguiente sería la del lobo aquí le tenemos y usamos el mechero es un puzzle ya digo que es que no tiene no tiene mucha forma no tiene mucha razón de ser así decirlo vale luego creo que venía caballo vale luego vendría lo que parece ser un puma o un felino vale vale ahora buscamos el águila en la última así que la serpiente la que queda creo que lo he hecho bien eh eso es ya digo no tiene mucha lógica el orden que establece es que no yo no le vi la lógica vamos si puedes empezar a ver el ciervo que es el primero es cazado por el lobo vale bueno si vale puede que se caza por el lobo pero y el caballo no sé es que ya digo no tiene mucha lógica este puzzle venga para acá Rebeca vienes o no venga nos ponemos eso es cambiamos tú también llevas eso es venga vamos con Billy tenemos aquí mismo me hace falta un documento con un código para poder abrir el maletín porque hay una mejora para pistola que es muy buena que hay aquí a ver a ver es una chimenea parece estar solo como elemento decorativo si pero ahí brilla algo vale la placa de la unidad vale ya tenemos una de las lápidas os acordáis que había que buscar tres vale mmm vamos a darle la munición esta a Rebeca vale coge esa placa bien más cosas por aquí a ver documentos es un escritor de madera parece que alguien ha estado revolviendo los cajones no parece que haya nada más por aquí vale no puedo recogerlo claro si es que voy hasta arriba bueno pues mira vamos a hacer una cosa mmm mmm la planta azul no la voy a necesitar de momento así que que se encargue Rebeca a ver que vas a sacar la tira a cogerlo vale vale perfecto vale Rebeca se lleva mires si queda otra puerta por investigar bueno pues ya tenemos una de tres de las placas decorativas que voy a poner en en esa especie de extraño artilugio que vimos en pasando la habitación donde nos enfrentamos al cien pies en el capítulo anterior creo que ha caído creo que ha caído hay alguno más si ahí vamos criticarlo por intentar morder a Rebeca ya está vale diario de un empleado que investigará el director Marcos con tanto afán que hay detrás de su interés por las sanguijuelas interés quizás debería decir amor se rumorea que hay algo peligroso en esas cosas el mismo Dennis por ejemplo tocó una y acabó con una fiebre altísima y hoy de nuevo esos escalofriantes escritos hasta las puertas dejad dormir a los perros no pienso acercarme por allí incluso si el director me lo pide no quiero acabar como Dennis pobre infeliz todo el día rascándose solo de verlo me picaba a mi también quizás deba ir si puedo pero como Dennis se fue voy yo hambre aquí veis que ya no tiene mucho sentido el texto socorro por cierto me acabo de acordar una cosa ahora que estaba leyendo el documento la caja de madera quien llevaba el maletín el maletín porque no lo he examinado dice hace falta una combinación para abrir si se mira de cerca tiene los números 385 grabados una esquina anda que ya me vale a mi también eh jejejejejeje� vale a ver examinar vale hay 3 85 se ha abierto perfecto eso es lo que queremos las piezas para la pistola Vale, estamos con Rebeca, ¿no? Sí, pues vamos a mejorar la pistolita Rebeca Esto combinado con esto Ahí está, pistola personalizada Muy bien, ya veréis ahora qué disparo pega Rebeca con la pistola Perfecto, porque Billy iba más o menos bien Esta lo intercambiamos Por algo de munición Eso es Y ahora tú, combina Y puedes devolver Vale Perfecto, me queda un hueco libre, ¿no? Combine, perfecto Muy bien, hay algo más por aquí Es solo una cama, no tiene ni colchón ni sábanas Y aquí hay varios libros abiertos sobre el escritorio No parece que sean de especial importancia Vale, aquí tampoco En la vitrina hay varios objetos de uso personal No hay nada que resulte muy útil Ni muy útil ni poco útil Vale No hay nada más, ¿no? Vale Vámonos de aquí Bueno, estas piezas que hemos conseguido para la pistola Vais a ver qué tiros pega La pistola Espectacular Vale Bueno, pues aquí ya lo tenemos todo hecho Y todo mirado ¿Vale? Vamos a revisar el mapa Por si nos hemos dejado algo Eso es una planta azul Ahora mismo no la necesito Vale Venga, vámonos Tenemos una Una de las placas No la voy a ir a poner todavía Vale Espacio A ver Mira esto Cómo va Rebeca de inventario A ver Va hasta arriba Tengo que ir a vaciar Bueno, estamos cerca De todas formas Vamos por aquí Vale Vale, esa ya la miramos También Entramos aquí Y salimos al comedor Voy a vaciar Voy a vaciar Porque No tengo espacio para nada Venga ¿Dónde vas tú? Mira, mire Vale Tranquilo, ¿eh? A ver ¿Qué tenemos aquí? Mira Vamos a dejar Intercambiamos Por eso Vale Y tú recargas Que solo me queda un tiro de escopeta Vale Y esto solo lo vamos a Rebeca Vale Vamos a dejar aquí dos objetos Cualquier a la escopeta A mi momento Vale Ya podemos volver Coger las dos plantas Que nos hemos dejado Por si no Volvemos a pasar por ahí Es que no recuerdo Si hay que volver a pasar Yo creo que no, ¿eh? Vale A Bebeca deberíamos curarle bien Bien, bien, bien Bien Y Rebeca debería tomarse una planta sencilla También Voy a ver Cuantas curas tengo Vamos a ver Vamos a ver A ver Intercambiamos Por 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 la munición Vale Ahora Rebeca Está en amarillo Venga, esto Perfecto Vale Esta Desecha Vale Y la placa Bueno, la placa la vamos a desechar A la siguiente habitación Vale Por aquí yo creo que de momento nada más Porque lo que quiero con Billy Es coger un spray Y que se lo huche Se lo he hecho entero Que como está en rojo Vale Perfecto Y ahora que coja la escopeta A ver La cosa está en donde deja la escopeta Porque ya sabéis lo que pasa con los objetos A ver Ahí brilla algo Debe ser Esa es la escopeta Esa es la escopeta No La voy a coger Y le voy a poner un sitio Donde se vea Porque es que Ahí Pues échala ahí Ah, eso debe ser la escopeta Eso Vale Vale, vale, vale Pues venga, vamos, Rebeca Están los dos llenos, ¿no? Aquí ahora hay Hay que descargar, ¿eh? Bueno, no tengo Munición A ver ¿Qué lleva? Mira ¿Quién tiene el molotov? Lo primero Esto Desecharlo aquí Vale Y esto Intercambiarlo Por esto Vale Ahora Que Billy coja El bidón de gasolina No El bidón de gasolina Lo que yo lo coges Eso Combinamos Vale Y desechamos Me voy a mover un poquito Para que se vean mal Los objetos Aquí voy a desechar Vale La escopeta También la voy a desechar Me voy a llevar El lanzagranagas Está aquí A ver Qué munición Tiene el lanzagranagas Si no reconozco mal Creo ¿Lanzagranagas qué munición tiene? Vale Tiene de las rojas Vale 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 Y no hay aquí Cinta de guardado Sí Hay muchos objetos Vale Está ahí Pegado a Vale Está pegada Por aquí Debe ser Eso La cinta de guardado Vale Entonces Me llevo Sí Se ve Llamas Esto Lo desecho También Vale Y ahora En el caso de Rebeca Voy a desechar Esto He desechado La cinta Que no tenía que haber Desechar Pero bueno A ver ¿Dónde ha desechado Buildy? La cinta de guardado ¿Por aquí? A ver si es Vale Que me la mezcle Toda junta Vale 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 Voy a llevar No sé si hay alguna Cula aquí No sé si hay alguna Cula Van llenos Los personajes Me llevo Costel de Molotov Por si acaso Sí Me voy a llevar Costel de Molotov Por si acaso Lo que pasa es que Me pueden dar escopeta También debería O debería llevarme La escopeta A ver Coge Rebeca Eso es Vale Mira Vamos a hacer una cosa Las de llama Las quiero dejar Para un enfrentamiento Mejor Vale Estas Las intercambio Ahí Vale Y los costeles de Molotov Que los lleve Viri Vale Cinco Eh Cinco No sé si van a ser Suficientes Bueno En tal caso Cominamos Y esta La desechamos O sea Son para jefes Vale La llavecita Que la llave Necesito algún Costel de Molotov Más Porque me voy a enfrentar A más bichos De esos Lo que pasa Que No tengo más Tengo cinco Macho Claro Es que hay algunos bichos Que caen con tres Y otros que caen con dos Bueno Vámonos Era por aquí Tenemos la llave del agua Vale Ahí es a donde nos dirigimos En la habitación donde cogimos justo En lanzagranadas Ahí Que es esta de aquí Vale Vamos por aquí Y que use la llave Ah Claro La llave la tiene Rebeca Eso es Vale Perfecto No necesita más esta llave Quiero dejarla así Total Para que me ocupe de inventario Lo tonto Paso Vale ¿Qué tenemos por aquí? Vaya Siéntalo Digo Vamos a intentar Tumbarlo Tres Bueno Algunos duran tres Otros si les da Muy muy bien Pueden caer En dos Eh Broadcast Room Quédate un momento ahí Rebeca Quédate un momento ahí Vale Aquí vamos a hacer una cosa Nos vamos a desequipar esto A ver si por aquí hay algo Es como si antes estos papeles tuvieran imágenes de algo Pero se han deteriorado tanto Que son casi inservibles Vale No hay nada más Bueno pues pasemos por aquí Vaya 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 Mira Mira ahí brilla algo Cógelo Esto lo que necesitamos Panaca del torno A ver No me empieces a hacer pirular Bibi Con el cambio de cámara Ya está Vamos Ese se queda ahí Y ahora nos llevamos a Rebeca Vamos Rebeca Dos habitaciones Que nos lo dice el mapa Que una da muchos sitios Y otra a pocos La de pocos entonces Venga vamos a entrar aquí mismo A ver que vemos Vale hay una sombra Pero no hay enemigos No No se llena Vale Un piano Bueno Primero vamos a mirar cositas por aquí A ver Nada por aquí No me detecta nada El piano La ventana La vitrina está llena de botellas pequeñas No parece haber nada importante Ahí tampoco El piano está lleno de polvo Pero parece que se puede tocar Tocar el piano Venga dale Jamás jamás en la vida Os imaginaríais Que Billy podría Podría tocar el piano Quédate ahí un momento Billy A ver que hay por aquí Mira más munición Para el mando ¿Cuántos huecos tengo con Rebeca? A ver Tengo tres huecos Vale bien Una bodeguilla Mira esto Nos viene muy bien A ver Rebeca Hay veces que el juego falla Me explico Te colocas a la de un objeto Y si no es el punto correcto Correcto Milimétrico No te deja coger el objeto Lo cual para mí Yo lo veo Un defecto Vale Cogemos la batería ¿Qué ha pasado? Pues que al coger la batería Se nos ha cerrado la puerta Y nos ha dejado agarrar la Rebeca Aquí encerrada Con un montedón De botellas de vino Fijaos la cogorza Que se puede coger la colega Pero bueno Como no estamos para beber Vamos a que Billy toque otro poquito el piano Y así se abrirá la puerta Digo yo Curiosos mecanismos Que tiene esta habitación Vale Venga Sabéis lo que hemos cogido Esto de aquí No la munición de la mano Sino esto Una batería normal Se puede alojar En una fuente de alimentación Esto se puede colocar Justo en la puerta principal En la entrada principal Del centro de formación Habría un sitio Donde colocarla Ahí Se puede colocar A ver ¿Vienes o no? Sí Vale Bueno Atentos ahora Por si no sale algún hombre Sanguijura más Venga Por aquí A ver Que hay aquí Vale Tú llevas pistola Tú Llévala también A ver Vale Tenemos varias habitaciones Salen por aquí Hay una nota Pero no nos sale Está la puerta Bastante destroyer A ver Rebeca Tú llevas la pistola Ahí va Que me trinca Lleva la pistola guapa Rebeca ¿Ya está? Vale Mira La munición Para escopeta Genial ¿Y qué más hay por aquí? Anda Mira El torno sostiene Una de las lápidas Falta la palanca Por lo que el torno Es inservible Pero Tengo la palanca Tengo la palanca Vale La lápida De la obediencia ¿Vale? Dos de tres Amigos Tengo dos de tres Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Si por aquí hay algo más Aparte De la munición De escopeta Que hemos cogido Nada Herramientas Equipos de medición Un bidón Lo que fuera que tuviera Dentro Desaparecido Pues no No hay nada más Algo de munición De pistola Y eso Nada Venga Venga Pues vámonos Queda otra puerta Por ver Dos de tres Lápidas Vale No me ha venido por ahí Pues esta Vale ¿Viene Rebeca conmigo? Mira Munición No puede recoger objetos Vale Pues que lo haga ella Sin problema Bien ¿Qué más hay por ahí? A ver Rebeca ¿Cómo va de huecos? Vale Espérate Vamos a Hacer una operación De intercambio Aquí A ver ¿Qué me puedo desprender? Espera un momento A ver si hubiera por aquí Un baúl de esos Un bidón de gasolina ¿Equipo de laboratorio completo? No Bueno Pues mira Antes de coger el spray Lo que voy a coger Son estas dos hierbas rojas Quédate ahí Mira 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 Botellas Una hierba roja ¿Había otra verde? A ver Es que no la veo con este ángulo Ahí está Vale Espera un momento Espera un momento Deja un momento La batería en el suelo Para mezclarlas A ver Como no veo Dónde está la hierba Venga Cógela La mezclo Bien Y me llevo la batería A ver Gira Gira Ahí Hay que colocarse Pero muy muy bien Si no No detecta Lo de los objetos Macho Vale A ver Ahora ¿Qué ocurre? Ocurre 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 A ver Ocurre Que no me voy a poder llevar El spray Eso es lo que ocurre Y es que estoy retiradillo Estoy retiradillo Pues mira Me parece Que es Rebeca La que no está llena Llena del todo Eso es Se usa esa hierba Y se lleva el spray con ella Me puedo permitir Derrochar una cura Vámonos Bueno Pues esto lo tenemos ya Todo arrasadito Completado Tenemos que volver al vestibulo Amigos Tenemos ya dos placas Vale Genial Sabía Sabía Que íbamos a tener sorpresita Vale Cambiamos a Billy Solo tengo dos cócteles Pues tengo que pasar corriendo Tengo que pasar corriendo A través del bicho ese Pero voy a manejar mejor A Rebeca Que es Más débil Espera un segundito Amigos Bueno ya estoy chicos A ver Venga Vienes conmigo ¿No? Hay que hacerle la porra Al colega O sea que no la tenemos que ver Para hacerle La porrilla Al colega Genial Va a hacer puñetas Bueno Me ha cogido un poco Pero no ha sido mucho Tampoco Bueno pues yo creo que aquí está todo ya mirado Y de que te he mirado Vale Vamos por aquí Y vamos a salir Al vestíbulo principal A reorganizar un poco Inventario Objetos Y demás Vale Por aquí O dejamos ya puesta Si es la batería Venga Que no tardamos nada Vale ¿Viene Billy con nosotros? Sí Espérate A ver Que me puedo desechar aquí ya de objetos Ya que estoy Por ejemplo esto La batería necesito La munición de la Magnum Pero había munición de Magnum Por aquí en algún sitio Me parece que es Justo esa A ver Cógela y mezclara No Eso no A ver Hay que colocarse justo en el punto Macho Si no Eso sí Es la munición Vale Hay que ir echando cuenta De las balas de Magnum Que tenemos Muy bien Vale Necesito coger el bidón Mira Por ejemplo Con Billy Desechemos Vale El bidón Para los cócteles Molotov Y la escopeta Para Billy Para que recargue A ver He dejado el lanzagranas Creo que justo al lado De la escopeta A ver Es que no veo donde Ah no La escopeta está aquí La coge Y que recargue Vale Vale La lápida La lápida De momento La desecho Vale Y el Molotov También Que me dice Ay no se pueden desechar más objetos Vale Bueno pues cambiamos a Rebeca Vamos a coger el bidón de gasolina Perdón Y a mezclar Mira si pasáis Y ahora esto Lo intercambiamos Con lo de Billy 8 Vale Cambiamos a Billy Y ahora si me va a dejar Desechar esto Perfecto Mucho mejor ¿No? Vale Solamente necesito Llevarme la batería No vamos a atardar nada Vamos por aquí No hay señal Es como si no estuviera recibiendo corriente Lógico no tiene batería Que Rebeca es que no está cerca Aparte a Billy Eso es Vale Astro battery Usar el ascensor Si Muy bien Pues esto se lo vamos a dejar para Billy Que está más fuerte Vamos a subir al otro lado Eso es Rebeca tú Apártate Quédate Ahí Quitecitas y moverte Vale Y ahora Para acá ¿Qué voy a hacer? Pues utilizar la caja Para poder subirme encima de ella Y llegar hasta el objeto Que brillaba Que estaba encima de la columna Que vimos No sé si fue en el capítulo anterior O en el anterior Ahí está la columna Vamos a colocar la caja Justo a su lado Vale Ahora hay que empujar Otro poquito por aquí Empuja 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 ahora Bueno yo creo que ahí Ahí llegamos A ver Si llegas a cogerlo Hay algo allí Pues la tercera de las placas De las lápidas A este capítulo le voy a titular Las lápidas Las lápidas Vale Vamos Bueno pues Amigos Ahora lo que hay que hacer Es ir hasta donde las lápidas Y Colocar objetos Colocar objetos Vale Vamos a Dejar nuestro capítulo Aquí en este punto Donde está la cinta de guardado Donde demonio la he dejado A ver Tengo que poner el mapa Bueno de todas formas Puedo coger objetos Espere un momento Que puedo coger objetos Porque de hecho Me tengo que llevar las tres lápidas A ver Eso es Bien La otra está Aquí A ver Eso es Matinas Vale No puedo recogerlo Bueno Vamos a llevar a Rebeca Como personaje de carga Te carmemos Eso es Vale No me voy a llevar la escopeta No Desechar Desechar la escopeta No Desechar Vaya No me deja desechar Porque dice que ya hay muchos objetos A ver Coge eso Esto es una puñeta Lo de ponerte Justo en el Punto exacto Lanzar ranadas Vale Llevo Seis Y ocho tiros de pistola La escopeta Desechada O no No me voy a desechar la escopeta Voy a desechar la pistola Eso es Porque en breve Nos vamos a enfrentar A un jefe Vale Falta una lápida Por coger ¿Dónde demonios Está la lápida Que falta por coger? Esta Aquí A ver Colócate Ahí Vale Y A ver La intercambiamos Vale Por último Me voy a llevar Me voy a llevar Las de llamas Es que me gustan más las de llamas Perfecto Bueno pues así nos vamos a ir Pero nosotros vamos a pedir el capítulo aquí A ver Si encuentro Donde está la cinta guardado Justo enfrente Donde está Billy Donde está mirando O sea que tiene que estar Eso debe ser La cinta guardada Correcto Y nos vamos a llevar también Un spray Porque tenemos a Rebeca tocadita Vale Y vamos a proceder a guardar Y bueno nada más amigos Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado A echar unos minutillos Vino a mis vídeos Mandaros un saludo Y bueno ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho